Música 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 No es que yo voy a hacer nada más muy breve, 30 segundos. Queridos colegas, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Agradecemos mucho que estén conectados ya desde ahora. Esta tarde concluimos con dos conferencias y con la clausura a cargo del doctor Javier Trujillo, director en jefe del Senacica. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a iniciar, por lo que le doy el uso de la voz al doctor Alfredo Ramírez Serrano para que anuncie al primer conferencista. Muchísimas gracias, quédense con nosotros y pítenle a los colegas a que se unan esta tarde. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Como siempre, agradecer que nos estén acompañando en este tan importante evento de los 120 años de la sanidad vegetal en México. Quiero comentarles que el Senacica ha tenido una relación de trabajo muy estrecha en los años recientes con la Comisión Nacional Forestal. Y en especial quiero hacer referencia a un evento que sucedió en octubre del año pasado cuando los comuneros de la Sierra Norte de Oaxaca le pidieron directamente a nuestro presidente de la República que los apoyara con una plaga muy destructiva que estaba en esa sierra, en Los Pinos. Me refiero a la muesca sierra o defoliador de Los Pinos. Esta se cubrió en 8 mil hectáreas en 14 comunidades. Entonces, esta labor no hubiera sido posible sin la estrecha relación del personal de Conlafor y el Senacica, así como con las dependencias, con las autoridades locales y los mismos comuneros. De esta manera se logró salvar un importante pulmón, no solamente de México, sino del mundo. Y de acuerdo al programa establecido en este magno evento, tengo el gusto de presentar al siguiente ponente que es el maestro Abel Plasencia González, presidente del Consejo Nacional Forestal de la Conlafor. Tiene la maestría en Ciencias Forestales de la División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Chapingo, en Texcoco, Estado de México. En la ingeniería forestal, con orientación en economía y ordenación. Sus principales funciones ha coordinado las acciones de diagnóstico para insectos descortesadores y plantas parásitas en la zona de la mariposa monarca. Parque Nacional Ixtapopo y Nevado de Toluca, participando también en actividades de capacitación como instructor. Fue jefe del Departamento de Proyectos Especiales de la Comisión Nacional Forestal, Gerencia Estatal Michoacán, del 2010 al 2011. Principales funciones que ahí realizó, operó el proyecto especial de conservación y restauración forestal para el rescate de las áreas prioritarias. Fue subdirector de restauración forestal de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán del 2012 al 2015. Ahí promovió y condujo acciones de reforestación forestal en el Estado. Supervisó y coordinó las actividades derivadas de los proyectos de recolección de semilla, producción de plantas, reforestación, restauración de suelos y mantenimiento de plantas forestales. Actualmente, el maestro Plasencia es el gerente nacional de Sanidad Forestal de la CONAFOR. Adelante, maestro, por favor. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Abel Plasencia González y el día de hoy en este foro, en el marco de la celebración del Año Internacional de la Sanidad Vegetal y en la celebración del 120 aniversario de la Sanidad Vegetal en México, expondré el tema de la sanidad forestal en México. Para dar inicio a este tema, quiero señalar algunas cifras, algunos antecedentes y el marco de nuestro actuar en materia de sanidad forestal. Comentarles que México tiene 137.8 millones de hectáreas y cerca del 70% del territorio mexicano no es Forestal. De estos 137.8 millones de hectáreas, 66 millones de hectáreas están arboladas en México. A nivel mundial nos ubican en el onceavo lugar de superficie arbolada. En estas 66 millones de hectáreas viven una cantidad importante de personas y de ahí que en este marco de la celebración del Año Internacional de la Sanidad Vegetal, reconozcamos que los bosques contribuyen a mantener la disponibilidad de agua para consumo humano, para la producción agroalimentaria y la generación de electricidad, entre otras cosas. Los ecosistemas forestales de nuestro país representan el mayor sumidero terrestre de carbono y aportarán el 22% del Compromiso Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Los bosques son importantes porque generan bienes maderables y no maderables que son una fuente de empleo e ingreso para la población rural. En estos ecosistemas existen cerca de 11 millones de personas que viven o dependen de los recursos forestales y de estos 11 millones de personas, 3.4 son de pueblos originarios. 3.4 millones de personas son de pueblos originarios. Existen más de 16 mil ejidos y comunidades que son propietarias de más de 62 millones de hectáreas con vegetación forestal. Estos ecosistemas forestales protegen a las comunidades y poblaciones ante desastres naturales como los huracanes y las lluvias torrenciales. Bien, poniendo ese marco de referencia de nuestra superfície forestal en México, ahora voy a abordar el tema del marco normativo que nos rige nuestro actuar como Comisión Nacional Forestal para atender el tema de sanidad. Voy a hacer referencia a los artículos principales en materia de sanidad dentro de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Está el artículo 112 en donde indica que la Comisión Nacional Forestal debe de establecer un sistema de alerta temprana y evaluación de riesgo. Asimismo, en el artículo 113 señala que la Comisión Nacional Forestal debe de emitir las notificaciones de saneamiento para poder aplicar los tratamientos fitosanitarios y poder manejar los problemas de plagas enfermedades en nuestros ecosistemas. En el 114 nos dan la atribución que nosotros debamos de generar un informe técnico fitosanitario o validarlo en caso de que sea presentado por un prestador de servicios técnicos forestales para poder hacer las acciones de saneamiento. Es decir, nuestro personal tiene que ir a campo, validar la información de la posible afectación de un agente causal de daño al ecosistema y emitir al dueño del predio una notificación de saneamiento. Más adelante en un esquema les haré referencia de todos los actores que están involucrados en este proceso de carácter técnico normativo. Así mismo tenemos normas y acuerdos que nos enmarca nuestro actuar, la norma 019, donde se establecen los criterios técnicos para atender el tema específicamente de insectos descortizadores. En esta norma se establecen los diferentes tratamientos en función de las especies de insectos descortizadores que están afectando los bosques de coniferos. La norma 013, que regula sanitariamente la importación de árboles de Navidad, también es parte de nuestro actuar. La norma 144, que establece las medidas sanitarias de marca reconocidas internacionalmente para el embalaje de madera que se utiliza en el comercio internacional. Voy a hablar de dos normas que no son normas oficiales mexicanas, son normas mexicanas, que son de carácter voluntario, pero en el tema forestal para nosotros son importantes. La norma 169, que especifica las técnicas que se deben de cumplir para obtener la certificación en el proceso de establecimiento y manejo de unidades productoras de germoplasma forestal o de los centros de acopio y beneficio de semillas. Es aplicable en el territorio nacional para personas físicas o morales que se interesen en el proceso de certificación. La norma 170, que establece las especificaciones técnicas y requisitos para obtener la certificación en la operación de viveros forestales. Estas dos normas son de interés para la institución toda vez que cuando se celebra un convenio de producción de planta con un particular, este particular debe de estar certificado para que garantice que la planta que se produce es de buena calidad y que garantice un porcentaje alto de establecimiento en campo al cumplir con estas normas. Bien, comentarles que en México tenemos tres principales agentes causales de daño que afectan los ecosistemas forestales. El principal agente causal de daño son los insectos descorzadores y voy a poner como referencia dos ejemplos del impacto que ha tenido en nuestro continente el grupo de insectos descorzadores. En esta lámina se observan algunas imágenes de afectaciones por Dendroctonus ponderosa en un periodo de 17 años en Canadá y Estados Unidos. Estas afectaciones que se han registrado históricamente con niveles epidémicos que jamás habían sido registrados se presentaron por dos grandes factores principalmente. Estos factores son atribuibles o están ligados a las actividades humanas. La afectación de 24.3 millones de hectáreas de bosques de pino, específicamente de pinos ponderosa en estos dos países, se debió principalmente a la política pública que definen acciones de prevención y manejo de incendios, así como acciones de conservación de ecosistemas forestales en estos países. Es decir, hay áreas en Estados Unidos y Canadá que no se permiten que se hagan acciones de manejo, acciones de extracción de productos forestales y se mantienen de manera intacta buscando que cualquier problema, ya sea incendios, plagas, se den, se lleven de una forma natural a su regulación. Es decir, si hay poblaciones epidémicas, que el propio ecosistema logre equilibrarlos y que se manejen por esa vía. Esa situación trajo como consecuencia que superficies muy importantes en la Colombia británica y en Estados Unidos en el sureste se vieran severamente afectadas. 24.3 millones de hectáreas, más de mil millones de metros cúbicos de madera muerta, que es una cantidad impresionante, y que trajo como consecuencia un impacto muy, muy importante al ecosistema y también a la parte económica de estos países. El cambio climático también fue un factor muy relevante ya que se observó un estrés en el arbolado, había una densidad muy importante porque no había un manejo o no hay un manejo en estas áreas y hay árboles sobremaduros y, en consecuencia, lo predisponen al ataque de estos insectos descorzados. Esta es otra imagen de cómo se observó la afectación, madera muerta por cientos y cientos de hectáreas, miles y miles de hectáreas, en la columna británica. En México, este grupo de insectos afectó también una parte muy importante de nuestra cubierta forestal, principalmente en tres estados del norte del país. En los años 2012 y 2013 se afectaron más de 433 mil hectáreas, principalmente en especies como Pinus ingelmani, Arizónica y Durangensi. Los insectos descorzadores que estuvieron asociados a estos ataques fue Ips lecontei y Dendroctonus mexicanos. Ips lecontei fue el principal agente causal de daño. Este insecto se considera secundario en un ambiente, pues, digamos, normal, de una condición normal en donde el arbolado no está estresado, tiene suficiente humedad, no hay una masa arbolada sobremadura, pero aquí en ese periodo 2012 y 2013 se presentaron condiciones adecuadas para que un insecto de carácter secundario se convirtiera en primario por una sequía también acumulada, por una vegetación conífera sobremadura y en consecuencia, pues, se tuvo esta afectación de 433 mil hectáreas, principalmente por Ips lecontei, afectando de manera muy importante la producción de la producción de la industria, en Chihuahua el 12%, en Durango el 29%, saturando completamente la industria, no tuvo capacidad para poder procesar toda esta madera que le fue afectada y mucha de esta madera se tuvo que quedar en los bosques con el dedo. Más de 4.000 hectáreas y en Jalisco, cerca de 4.000, en Michoacán, la superficie ha sido menor, es que la superficie ha sido menor, para que se puedan llevar actividades de manera en control de descanso ahora. Áreas que están siendo afectadas, aún cuando tienen programas de manera forestal y que los titulares de estos programas de manejo y los prestadores de servicios técnicos no están atendiendo por la oportunidad, hay una falta de interés por parte de los propios dueños de los predios, porque en muchas ocasiones no hay una infraestructura caminera que permita la extracción producto resultante del saneamiento y, en consecuencia, no hay un beneficio económico, pues ellos definitivamente dicen que se siga plagando el área, y, en consecuencia, un brote que atender con la oportunidad todavía siendo endérmico se convierte realmente en un problema. A mi mano izquierda, ustedes podrán observar unas imágenes, es de la región sur de Oaxaca, en donde, por cuestiones de carácter social, principalmente por tenencia a la tierra y de inseguridad, en este momento hay problemas serios por descorzador, más de 1.500 hectáreas están siendo afectadas, en el marco de la celebración. Mi nombre es Matilde Cortázar Ríos, soy investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, en el campo experimental Chetumal, Quintana Roo. En conmemoración del Año Internacional de la Sanidad de Cortázar Ríos, soy investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, en el campo experimental Chetumal, Quintana Roo. En conmemoración del Año Internacional de la Sanidad Vegetal y del 120 aniversario de la Sanidad Vegetal en México, me permito comentarles que la cococultura en nuestro país sufrió un parteaguas a finales de la década de los 70's, debido a la presencia de una nueva enfermedad mortal y altamente devastadora, conocida como amarillamiento letal del cocotero, la cual es ocasionada por un fitoplasma que es transmitido a las palmas por el insecto vector a Plaxius crudus. Esta enfermedad fue considerada de prioridad nacional, provocando que las instancias de sanidad e investigación se enfrentaran a un nuevo e importante reto. Las investigaciones sobre el amarillamiento letal del cocotero se remontan al año de 1984 en el extinto Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Allí se generó información básica sobre el vector, sus enemigos naturales, hospederas, patrones de dispersión, pronósticos de impacto, diagnóstico y sintomatología de la enfermedad. Posteriormente, en 1994, el INIFAB enfocó sus investigaciones hacia la alternativa más viable para contrarrestar los efectos que había causado el amarillamiento letal en el Golfo de México y en la península de Yucatán, donde provocó la muerte de más de 700.000 palmeras del cocotero creollo alto del Atlántico, el cual resultó ser altamente susceptible a esta enfermedad. La alternativa se refiere al aprovechamiento de las fuentes de resistencia que existen en México, como son el cocotero enano malayo amarillo y los cocoteros creollo alto del Pacífico, para utilizarlos en la generación de los híbridos, aplicando las técnicas de polinización masal controlada y polinización libre controlada. El INIFAB produjo y distribuyó más de 300.000 plantas híbridas a diferentes productores de la península de Yucatán y de algunos estados del Pacífico. Los híbridos que generó y registró el INIFAB, que son producto de la cruza de un cocotero enano con un cocotero alto, combinan la resistencia al amarillamiento letal, alta productividad y precocidad. Además, estos híbridos han sobrevivido durante 25 años en áreas endémicas de la enfermedad. Por otro lado, estos híbridos tuvieron una gran importancia en la reactivación y sostenibilidad de la agroindustria del cocotero en el sureste de México. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Abel Plasencia González y el día de hoy en este foro, en el marco de la celebración del Año Internacional de la Sanidad Vegetal y en la celebración del 120 aniversario de la sanidad vegetal en México, expondré el tema de la sanidad forestal en México. Para dar inicio a este tema, quiero señalar algunas cifras, algunos antecedentes y el marco de nuestro actuar en materia de sanidad forestal. Comentarles que México tiene 137.8 millones de hectáreas y cerca del 70% del territorio mexicano es forestal. De estos 137.8 millones de hectáreas, 66 millones de hectáreas están arboladas en México. A nivel mundial nos ubican en el onceavo lugar de superficie arbolada. En estas 66 millones de hectáreas viven una cantidad importante de personas y de ahí que en este marco de la celebración del Año Internacional de la Sanidad Vegetal reconozcamos que los bosques contribuyen a mantener la disponibilidad de agua para consumo humano, para la producción agroalimentaria y la generación de electricidad, entre otras cosas. Los ecosistemas forestales de nuestro país representan el mayor sumidero terrestre de carbono y aportarán el 22% del Compromiso Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Los bosques son importantes porque generan bienes maderables y no maderables que son una fuente de empleo e ingreso para la población rural. En estos ecosistemas existen cerca de 11 millones de personas que viven o dependen de los recursos forestales y de estos 11 millones de personas 3.4 son de pueblos originarios. 3.4 millones de personas son de pueblos originarios. Existen más de 16 mil ejidos y comunidades que son propietarias de más de 62 millones de hectáreas con vegetación forestal. Estos ecosistemas forestales protegen a las comunidades y poblaciones ante desastres naturales como los huracanes y las lluvias torrenciales. Bien, poniendo ese marco de referencia de nuestra superfície forestal en México ahora voy a abordar el tema del marco normativo que nos rige nuestro actuar como Comisión Nacional Forestal para atender el tema de sanidad. Voy a hacer referencia a los artículos principales en materia de sanidad dentro de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable está el artículo 112 en donde indica que la Comisión Nacional Forestal debe de establecer un sistema de alerta temprana y evaluación de riesgo. Asimismo, en el artículo 113 señala que la Comisión Nacional Forestal debe de emitir las notificaciones de saneamiento para poder aplicar los tratamientos fitosanitarios y poder manejar los problemas de plagas y enfermedades en nuestros ecosistemas. En el 114 nos da la atribución que nosotros debamos de generar un informe técnico fitosanitario o validarlo en caso de que sea presentado por un prestador de servicios técnicos forestales para poder hacer las acciones de saneamiento. Es decir, nuestro personal tiene que ir a campo validar la información de la posible afectación de un agente causal de daño al ecosistema y emitir al dueño del predio una notificación de saneamiento. Más adelante en un esquema les haré referencia de todos los actores que están involucrados en este proceso de carácter técnico normativo. Asimismo, tenemos normas y acuerdos que nos enmarca nuestro actuar la norma 019 donde se establecen los criterios técnicos para atender el tema específicamente de insectos descortizadores. En esta norma se establecen los diferentes tratamientos en función de las especies de insectos descortizadores que están afectando los bosques de coniferes. La norma 013 que regula sanitariamente la importación de árboles de Navidad también es parte de nuestro actuar. La norma 144 que establece las medidas sanitarias de marca reconocidas internacionalmente para el embalaje de madera que se utiliza en el comercio internacional. Voy a hablar de dos normas que no son normas oficiales mexicanas son normas mexicanas que son de carácter voluntario pero en el tema forestal para nosotros son importantes. La norma 169 que especifica las técnicas que se deben de cumplir para obtener la certificación en el proceso de establecimiento y manejo de unidades productoras de germoplasma forestal o de los centros de acopio y beneficio de semillas. Es aplicable en el territorio nacional para personas físicas o morales que se interesen en el proceso de certificación. La norma 170 que establece las especificaciones técnicas y requisitos para obtener la certificación en la operación de viveros forestales. Estas dos normas son de interés para la institución toda vez que cuando se celebra un convenio de producción de planta con un particular este particular debe de estar certificado para que garantice que la planta que se produce es de buena calidad y que garantice un porcentaje alto de establecimiento en campo al cumplir con estas con estas normas. Bien comentarles que en México tenemos tres principales agentes causales de daño que afectan los ecosistemas forestales. El principal agente causal de daño son los insectos descorzadores y voy a poner como referencia dos ejemplos del impacto que ha tenido en nuestro continente el grupo de insectos descorzadores. En esta lámina se observan algunas imágenes de afectaciones por Dendroctonus ponderosa en un periodo de 17 años en Canadá y Estados Unidos. Estas afectaciones que se han registrado históricamente con niveles epidémicos que jamás habían sido registrados se presentaron por dos grandes factores principalmente. Estos factores son atribuibles o están ligados a las actividades humanas. La afectación de 24.3 millones de hectáreas de bosques de pino específicamente de pinos ponderosos en estos dos países se debió principalmente a la política pública que definen acciones de prevención y manejo de incendios así como acciones de conservación de ecosistemas forestales en estos países. es decir hay áreas en Estados Unidos y Canadá que no se permiten que se hagan acciones de manejo acciones de extracción de productos forestales y se mantienen de manera intacta buscando que cualquier problema ya sea incendios plagas se lleven de una forma natural a su regulación es decir si hay poblaciones epidémicas que el propio ecosistema logre equilibrarlos y que se manejen por esa vida. Esa situación trajo como consecuencia que superficies muy importantes en la Colombia británica y en Estados Unidos en el sureste se vieran severamente afectadas 24.3 millones de hectáreas más de mil millones de metros cúbicos de madera muerta que es una cantidad impresionante y que trajo como consecuencia pues un impacto muy muy importante al ecosistema y también a la parte económica de estos países. El cambio climático también fue un factor muy relevante ya que se observó un estrés en el arbolado había una densidad muy importante porque no había un manejo o no hay un manejo en estas áreas y hay árboles sobremaduros y en consecuencia lo predisponen al ataque de estos insectos descortados. Esta es otra imagen de cómo se observó la afectación madera muerta por cientos y cientos de hectáreas miles y miles de hectáreas en la columna británica en México este grupo de insectos afectó también una parte muy importante de nuestra cubierta forestal principalmente en tres estados del norte del país en los años 2012 y 2013 se afectaron más de 433 mil hectáreas principalmente en especies como pinus in germani arisónica y duranguense los insectos descortadores que estuvieron asociados a estos ataques fue ips lecontein y dendroctonus mexicanos ips lecontein fue el principal agente causal de daño este insecto se considera secundario en un ambiente pues digamos normal de una condición normal en donde el arbolado no está estresado tiene suficiente humedad no hay una masa arbolada sobremadura pero aquí en ese periodo 2012 y 2013 se presentaron condiciones adecuadas para que un insecto de carácter secundario se convirtiera en primario por una sequía también acumulada por un una vegetación conífera sobremadura y en consecuencia pues se tuvo esta afectación de 433 mil hectáreas principalmente por ips lecontein afectando de manera muy importante la producción forestal en estos estados en Chihuahua el 12% en Durango el 29% saturando completamente la industria no tuvo capacidad para poder procesar toda esta madera que fue afectada y mucha de esta madera se tuvo que quedar en los bosques con el riesgo de que si se llegue a presentar algún incendio pues se convierta también en un problema muy muy relevante como estamos actualmente en México en los últimos cuatro años en cinco estados del país se ha concentrado la mayor afectación por descorzadores principalmente en Oaxaca Oaxaca más de once mil hectáreas en estos periodos de dos mil dieciséis a dos mil diecinueve se ha afectado una cantidad importante de superficie en Chiapas cerca de diez mil hectáreas en Guerrero más de cuatro mil hectáreas y en Jalisco cerca de cuatro mil en Michoacán la superficie ha sido menor está rondando las dos mil hectáreas los factores principales que se les atribuye a que se presenten estos brotes en estos estados principalmente están asociados a cuestiones de carácter social que dificultan las áreas que tienen registro por insectos descorzadores también la inseguridad que prevalece en esta región es dificulta para que se puedan llevar a actividades de manejo y control de descorzadora áreas que están siendo afectadas aún y cuando tienen programas de manejo forestal y que los titulares de estos programas de manejo y los prestadores de servicios técnicos no están atendiendo con oportunidad hay una falta de interés por parte de los propios dueños de los predios porque en muchas ocasiones no hay una infraestructura caminera que permita la extracción producto resultante del saneamiento y en consecuencia si no hay un beneficio económico pues ellos definitivamente dicen que se siga plagando el área y en consecuencia un brote que se puede atender con oportunidad todavía siendo endémico se convierte realmente en un problema a mi mano izquierda ustedes podrán observar unas imágenes es de la región sur de Oaxaca en donde por cuestiones de carácter social principalmente por tenencia de la tierra y de inseguridad en este momento hay problemas serios por descorzador más de 1500 hectáreas están siendo afectadas la mayoría en este momento está muerta en un 90% y que por razones de de tenencia de la tierra no se han podido atender no han dejado entrar a nuestros técnicos a que puedan llevar a cabo el levantamiento de la información y se inician las acciones de saneamiento de esta de estas áreas en general en los estados en donde se están presentando estos brotes de insectos descortizadores son bosques sobremaduros hay una escasa superficie que está incorporada a manejo forestal hay una falta de orientación de los prestadores de servicios técnicos para que atiendan estos problemas y en consecuencia pues se llegan a registrar una superficie muy importante por este grupo de insectos también el efecto cambio climático ya se está presentando hay un debilitamiento del arbolado y en consecuencia pues se predispone al ataque de estos organismos este es un mapa que nos muestra en donde se concentra el mayor registro de afectación del 2014 al 2019 si ustedes pueden observar en los estados de Michoacán en Guerrero Oaxaca y Chiapas se concentra una gran cantidad de afectaciones por descorzadores así mismo en los estados del centro del país como en el estado de México Puebla también hay registros importantes de este grupo de insectos el segundo agente causal de daño que tenemos en México son las plantas parásitas y las cepífitas en los últimos 10 años se han afectado 366 mil hectáreas principalmente en estos 10 estados es donde se concentra el 63% de esta afectación de las 366 mil debemos reconocer que para atender este grupo de agente causal plantas parásitas y epífitas la mejor manera de hacerlo es con tratamientos silvícolas que deben establecerse dentro de los propios programas de manejo y lo reitero porque en muchos programas de manejo que se están ejecutando hay áreas con presencia de plantas parásitas y no se están atendiendo con cargo a los programas de manejo se tiene registro de que puede haber condiciones adecuadas por las especies hospedantes por las las condiciones climáticas que dan pie a que posiblemente haya presencia en más de 18 millones de hectáreas de coníferas con presencia de plantas parásitas aquí hay dos grupos de plantas parásitas los muérdegos enanos y los muérdegos verdaderos que afectan nuestros ecosistemas y también las epífitas este es un tema muy relevante que está tomando cada vez más importancia si bien una planta epífita de manera normal pensamos que no puede llegar a matar al hospedante pero hay lugares en nuestro país que tiene todas las condiciones para que se conviertan en un problema muy serio el tercer grupo de agente causal tenemos a los insectos defoliadores en los últimos 10 años se han afectado cerca de 240 mil hectáreas en tres estados de nuestro país principalmente en Oaxaca le sigue el estado de Guerrero y Chihuahua estos insectos defoliadores que están afectando estos estados principalmente son por las denominadas moscas sierras del género neodiprion y sadiprion y también en bosques de encino encontramos un gusano de bolsa un gusano defoliador que también está afectando principalmente en el estado de Nayarit denominado este insecto eutakiptera sidi y otro insecto defoliador que es de origen exótico que está afectando plantaciones de teca pero también está afectando a los manglares se ha registrado afectaciones en este ecosistema y se han hecho acciones de manejo y control tanto en plantaciones como en áreas de manglar las especies que han registrado como hospedante en el caso de moscas sierras son del género pinus principalmente gusanos de bolsa de encino principalmente y este yblea puera teca y rizófora y avicenia que son manglares esta es la distribución de estos insectos defoliadores a nivel nacional se observan ustedes ahí los puntos de diferentes colores están concentrados en tabasco en oaxaca en guerrero y Nayarit la mayor afectación por este grupo de agente causal bien hay hay actualmente el registro de afectaciones por un insecto y un hongo que que no había sido detectado en ecosistemas forestales y que ahorita pues se ha estado poniendo atención de hecho desde el 2014 se ha registrado afectación por este por este insecto y patógeno principalmente en el estado de Puebla así como en el estado de Veracruz afectando más de seis mil hectáreas es complicado su manejo y control de estos de este insecto y este patógeno toda vez que tenemos que estar buscando alternativas de carácter biológico con el propósito de tener menor impacto a la gente que vive en las áreas forestales y también a sus actividades que ellos desarrollan en muchas áreas de estas donde está presente este insecto y este patógeno hay áreas de producción de peces y en consecuencia no podíamos estar aplicando cualquier producto químico por el riesgo a la contaminación de estas áreas asimismo en el estado de Hidalgo tenemos registrado la afectación por un insecto que es una avispa galladora del encino que le va provocando la muerte a las ramas y también al arrolado en su totalidad ahí se observa las tumoraciones que generan estas avispas agalladoras y que eventualmente van matando no es complicado también su manejo de este insecto ya que uno puede realizar actividades de manejo y control cada dos años por el ciclo biológico que tiene de 2010 a 2018 en los estados de Hidalgo principalmente se han registrado afectaciones en más de 3600 hectáreas y que pues se han hecho actividades de manejo y control sin embargo reitero por la forma y el ciclo biológico y el comportamiento del insecto pues lo tenemos que hacer cada dos años otro grupo de insectos que tenemos en el ecosistema árido y semiárido que está afectando de manera muy importante a los pues a las cactáceas del género pachiceurus pringley en las yucas y algunas otras especies de este ecosistema en 13 mil en más de 13 mil hectáreas en los estados del norte del país en Baja California se concentra la mayor afectación con un 96% su manejo y control de este insecto es a través de aplicaciones de inyecciones sistémicas a cada uno de los individuos en donde se encuentra este organismo reconocemos que en la parte agrícola este insecto es altamente perjudicial para las agabacias que están distribuidos de manera natural o cultivados y ha sido el principal problema en la industria del tequila y el NQN en nuestro país bien regresando un poco a este proceso de carácter técnico normativo y dejando a estos grupos de insectos que consideramos de mayor relevancia y de impacto a nuestro ecosistema les quiero mostrar cómo es que nosotros como institución atendemos el tema de plagas de carácter técnico normativo les comentaba que de acuerdo a la ley los dueños de los bosques son los obligados en dar aviso de la presencia de plaga enfermedad una vez que dan aviso a nosotros como CONAFOR en cada una de las gerencias estatales nosotros estamos obligados a ir a campo hacer una visita de campo para generar el informe técnico el informe técnico no es más que ver el agente causal de daño la especie hospedante la superficie que está siendo afectada esa información la traemos a la oficina se registra en el sistema nacional de gestión forestal y se emite el resolutivo que es la notificación de saneamiento hay una parte intermedia que es interna dentro de la institución que pasa por un área técnica que pasa por un área jurídica y al final el representante de la CONAFOR en cada entidad pues emite estas notificaciones al titular del dueño del predio no se puede emitir una notificación de saneamiento a una persona que no acredite la posesión del predio y esto obedece a que en muchas ocasiones ejidos o comunidades que tienen conflictos por tenencia de la tierra buscan que nosotros como institución le emitamos una notificación de saneamiento pero tienen conflictos de carácter agrario y el emitirles una notificación cuando no acreditan legalmente la posesión o la figura que los representa en este caso si es ejido o comunidad que estén debidamente acreditados por el registro agrario nacional no podemos emitir la notificación porque estaríamos incrementando todavía más el problema de carácter social que ya se manifiesta entonces si no acredita la posesión si no este acredita la representación legal con la que se ostenta pues nosotros no podemos emitir la notificación en esas condiciones nosotros como CONAFOR tenemos que buscar cómo atender el tema de la plaga o enfermedad buscando otra alternativa porque al final de cuenta pues la plaga ahí está presente y lo tenemos que atender como institución bien en este año como estamos al día de hoy con la emisión de notificaciones de saneamiento se han recibido 462 avisos y se han emitido 358 notificaciones hay 99 avisos que están en proceso de de revisión en campo y que seguramente en los próximos días estarán emitiendo las notificaciones correspondientes para hacer las acciones de saneamiento actualmente esas notificaciones que se han emitido nos ha permitido atender 9022 hectáreas esas 9022 hectáreas están distribuidas en este grupo de agentes causales principalmente están con insectos descorzadores con 4000 hectáreas plantas parásitas con 2064 insectos defoliadores con 2125 que son los principales agentes causales de daño en este momento se están se están atendiendo las afectaciones por entidad Oaxaca es el estado con mayor número de superficie registrada como afectada le sigue Guerrero en tercer lugar está Querétaro y de estos 10 está en en esta posición décima Guanajuato con 246 hectáreas de las 9022 que se tienen registradas como afectadas bien aquí les presento por último una gráfica comparativa del periodo de enero a junio en los mismos años es decir de enero a junio de 2016 de enero a junio de 2017 de enero a junio de 2018 con el propósito de que se vea como ha ido variando el comportamiento o el registro de afectación por plagas intermedias en México resalta 2017 y 2018 en esos años se emitieron notificaciones este de manera muy importante para atender el tema de plantas parásitas actualmente no es que se no se le esté poniendo atención sin embargo tampoco ha habido mucho interés de ejidos y comunidades en presentar sus avisos porque recordemos que nosotros como institución apoyamos con recursos y cuando ellos no ven que nosotros asignamos un apoyo también hay un desinterés por parte de ellos para poder atenderlo aquí como institución hemos establecido otro mecanismo de acción y ese mecanismo es a través de brigadas de sanidad que en este año están distribuidas 55 brigadas para atender el tema de plagas y enfermedades adicionalmente asignamos recursos también para que se llevan a cabo tratamientos fit sanitarios se complementan muy bien estas actividades para poder atender la mayoría de los avisos en muchos casos hay ejidos y comunidades que por su propia cuenta deciden atender el tema de plagas en principio porque ellos ven un interés de carácter económico al hacer extracción de los productos resultantes del saneamiento principalmente para el tema de insectos descorzados bien esta es la última lámina con esto terminaría mi intervención no sin antes agradecer al director en jefe del SENA-SICA al doctor Francisco Javier Trujillo al director general de sanidad vegetal y al maestro en ciencias José Manuel Gutiérrez Ruelas que me hayan dado la oportunidad de participar en este foro les agradezco mucho y con esto concluyo mi presentación muchas gracias hola buenas tardes tengo el gusto de presentar al siguiente ponente Javier Hernández Morales es ingeniero agrónomo en parasitología agrícola egresado desde la universidad autónoma Chapingo maestro en ciencias y doctor en fitopatología por el colegio de posgraduados además cuenta con un destacado ejercicio profesional y amplia trayectoria académica es profesor investigador titular imparte temas de regulación fitosanitaria asesor de estudiantes de maestría y doctorado ha sido miembro del grupo de los cien académicos distinguidos del colegio de posgraduados en dos ocasiones subdirector de vinculación del campus montesillos en el periodo dos mil doce dos mil quince director del campus montesillo dos mil diecisiete dos mil dieciocho asimismo se desempeña como representante del colegio de posgraduados ante el comité consultivo nacional de normalización agroalimentaria en la SADER asimismo en el subcomité de protección fitosanitaria en el SENACICA actualmente es el presidente del consejo consultivo nacional fitosanitario en el periodo dos mil veinte dos mil veintidós por lo que estimados usuarios los invito a escuchar la ponencia adelante doctor Buenas tardes agradezco al doctor Javier Trujillo Arriaga director en jefe del servicio nacional de sanidad inocuidad y calidad ahora alimentaria de SENACICA así como al ingeniero Francisco Ramírez y Ramírez director general de sanidad vegetal por la invitación para participar en este tan importante podo vamos a hablar del consejo nacional consultivo fitosanitario la vinculación institucional sus bases y objetivos y vamos a empezar diciendo que el consejo nacional consultivo fitosanitario es el órgano nacional de consulta en materia de sanidad vegetal que apoya a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en términos del artículo 16 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y del artículo 14 de su reglamento tiene su origen en 1992 como consejo consultivo fitosanitario mexicano por un acuerdo publicado el 25 de mayo de 1992 por la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos posteriormente en enero de 1994 se publica la Ley Federal de Sanidad Vegetal en donde por mandato de esta ley se constituye el Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario en el año 2016 se publica el reglamento de esta ley y en ese mismo año mediante un acta constitutiva el CONACOFI se formaliza con una nueva estructura y personalidad jurídica desde su origen y por acuerdo del entonces subsecretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos y del director en turno del Colegio de Postgraduados designan como sede del CONACOFI instalaciones del Colegio de Postgraduados en el Campo Montesillo no obstante en la administración anterior del CONACOFI se hicieron gestiones y con el apoyo del Senacica y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria en lo IRSA se logró que el Colegio de Postgraduados se diera en como dato una extensión de terreno para la construcción de la nueva sede de este consejo durante la historia del CONACOFI lo han recibido grandes personalidades de reconocido prestigio en materia de sanidad digital y en orden cronológico mencionaré al doctor Ángel Laguna Estejeda al doctor Daniel Telis Ortiz al doctor Martín Aluca al doctor José Sánchez Arroyo al doctor Héctor González Hernández al maestro en ciencias Antonio Segura Miranda y en esta oportunidad tengo el alto honor de presidir este consejo por el periodo 2020-2022 El CONACOFI está integrado por representantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal vinculadas en materia de sanidad vegetal así como por representantes de organizaciones de productores también representantes de organizaciones académicas y gremiales como las sociedades científicas y personas del sector social o privado de reconocido prestigio en materia fitosanitaria El CONACOFI se estructura por una junta directiva que es el máximo órgano supremo de gobierno el cual está integrado por un presidente un secretario ejecutivo cargo que corresponde al director general de sanidad vegetal en turno un secretario técnico un representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural así como por representantes de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Economía y de Salud y por diferentes locales representantes de instituciones y organizaciones gremiales como las sociedades científicas con el CONACOFI México cuenta con un foro técnico independiente sustentado en criterios científicos que actúa como asesor en materia fitosanitaria integrado por especialistas de alto reconocimiento que provee de opiniones técnicas y recomendaciones intersectoriales y multidisciplinarias a la autoridad fitosanitaria en casos de controversia da solución y solidez a los argumentos que se llevan en estas reuniones apoya también en la difusión y adopción de las medidas fitosanitarias con los sectores involucrados en la producción y comercialización de vegetales sus productos y subproductos para cumplir con estos objetivos el CONACOFI se vincula con diferentes instituciones de gran prestigio en donde se identifican a investigadores de reconocido renombre en materia fitosanitaria que forman grupos técnicos para abordar diferentes temas de la sanidad vegetal solamente por mencionar algunas de estas instituciones está la universidad nacional autónoma de méxico el colegio de posgraduados el instituto nacional de investigaciones forestales agrícolas y pecuarias entre otras dentro de las actividades del CONACOFI está realizar consultas técnicas en materia fitosanitaria para apoyar a la secretaria analiza la problemática de la sanidad vegetal del país y propone programas y acciones para dar solución a las mismas también recopila y valida información fitosanitaria para sustentar las estrategias que permiten atender la problemática fitosanitaria elabora y suscribe convenios para la realización de consultas técnicas en materia fitosanitaria así como para brindar apoyo a la Secretaría de Agricultura en diferentes temas relacionados apoya al Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Arroalimentaria en la logística para otorgar el Premio Nacional de Sanidad Vegetal a la labor científica y el Premio Nacional de Sanidad Vegetal al mérito fitosanitario estos premios se otorgan anualmente por mandato de la Ley Federal de Sanidad Vegetal desde el año 2010 y hasta el presente año el CONACOFI ha suscrito convenios con el SENACICA estos convenios de colaboración con el objeto de que el Consejo apoye a la Secretaría de Agricultura en la formulación desarrollo y evaluación de las medidas fitosanitarias que deban implementarse en términos de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y de las demás disposiciones legales desde desde el año 2010 y hasta el presente año el CONACOFI y el SENACICA han suscrito convenios de colaboración con el objeto de que el Consejo apoya a la Secretaría de Agricultura en la formulación desarrollo y evaluación de las medidas fitosanitarias que deban implementarse en términos de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y de las demás disposiciones legales aplicables a la materia derivado de la ejecución de estos convenios el CONACOFI ha aportado al SENACICA diferentes actividades como la revisión de manuales de la campaña contra el HLV de los cítricos análisis del manual operativo de medidas fitosanitarias desarrollo de fichas técnicas manual de identificación y control de plagas reglamentadas en nuestro país también ha llevado a cabo estudios de efectividad biológica de hongos en tomopatógenos ha hecho análisis de la importación de papa procedente de Estados Unidos un problema de muchos años que ha causado controversias y con el apoyo de los grupos técnicos se han hecho propuestas a la autoridad sobre este tema también ha realizado estudios de análisis de riesgos de plagas uno de los problemas en la importación de granos y semillas en punto de ingreso es el tamaño de muestra que tiene que tomarse para detectar posibles insectos o patógenos que puedan introducirse a nuestro país de tal manera que a través de una investigación que se hizo en el colegio de graduados se determinó el tamaño de muestra de este producto de estos productos que se deben tomar en puntos de ingreso para las importaciones a nuestro país también ha realizado la revisión del manual operativo de la campaña contra el moco del plátano así como revisión de planes de acción de plagas cuarentenarias para nuestro país de manera general estas son algunas de las actividades que el CUNACOFI ha llevado a cabo y ha aportado al sector oficial para poder dar solución a problemas fitosanitarios en nuestro país de manera muy estrecha con la dirección general de sanidad vegetal por supuesto que no es una labor sencilla esto se lleva a cabo con el apoyo de las instituciones con las que el CONACOFI tiene vínculos muy cercanos con investigadores de alto renombre en materia de sanidad vegetal que han logrado apoyar de manera puntual al CONACOFI que también a su vez hace las propuestas al sector oficial para el CONACOFI y particularmente para mí para un servidor es un alto honor haber participado en este magno foro en el cual se conmemora el 120 aniversario de la sanidad vegetal en México quiero decir que la sanidad vegetal es un pilar importante para la seguridad alimentaria de nuestro país vaya pues para esta institución nuestras más sinceras felicitaciones y enhorabuena apreciados colegas pitosanitaristas nos da mucho gusto que nos hayan hecho el favor de acompañar durante estas cinco sesiones de trabajo y en razón de lo anterior me es muy grato presentar a ustedes que ya muchos lo conocen al doctor Javier Trujillo Arriaga director en jefe del Senacica quien nos va a hacer el favor de darnos el mensaje de clausura de este foro 120 años de la sanidad vegetal agricultura para el bienestar muchísimas gracias doctor que nos puedes hacer el favor de acompañar bien gracias director general de sanidad vegetal mi amigo Francisco Ramírez yo me dirijo a ustedes mis estimados asistentes a este foro que celebra los 120 años de la sanidad vegetal en México para mí ha sido aunque sea con una participación inicial pequeña un gusto y un honor haber sido parte sobre todo porque estamos en un foro en donde la participación fue vigente fue sensible y donde sentimos que el apoyo de esta noble labor de sanidad vegetal sobre todo en la perspectiva de gobierno federal es bien apreciada yo creo que lo que hemos logrado hasta ahora debería ser la base solamente si decimos que esos logros maravillosos que han hecho APIAM ANEBERRY CEMEX con grandes volúmenes de trabajo que han sido pues el éxito para miles de personas en el caso de APIAM 28 mil productores que han cambiado su forma de vida yo lo que pretendo es que esos tres ejemplos sean solamente el ejemplo inicial no es el tope lo que queremos lograr queremos que otros giros productivos se reflejen ahí vean que el potencial de hacer los trabajos en forma ordenada pero además ordenada en forma consistente porque si tenemos cinco mil hectáreas y en cuatro mil hacemos los trabajos y mil hectáreas no importa el número de productores no tienen esa vocación esa disciplina el trabajo de los otros cuatro mil no se refleja realmente como se debería entonces el ejemplo de APIAM es eso son todos los agricultores son ciento cuarenta y cinco mil hectáreas pero al unísono cumpliendo un protocolo sin tratar de hacer el camino corto en donde la obligación es esta pero me sale más barato hacerla de otra manera de tal manera que es una convocatoria porque el incentivo económico al final del camino es muy claro no son milagros exclusivos de uno dos o tres cultivos el mundo globalizado el comercio internacional pide confianza pide garantía de que las plagas no viajen junto con las mercancías y si eso sucede y si eso el gobierno de México a través de San Eje tal lo puede respaldar se vuelve un mundo virtuoso yo quiero relatarles que en el caso de Apeam son más de 20 años de embarques en donde hay semanas en esas semanas famosas del Super Bowl en que son más de mil embarques a la semana y en todos esos 20 años no ha habido un solo embarque rechazado en función de que de que la huerta inscrita hizo todo su trabajo que se esperaba en el plan de trabajo el empaque hizo lo mismo y entonces lo que llega a frontera es bien recibido porque no tiene fallas aquí yo lo que quiero también agradecer es que el trabajo de San Eje tal por sí mismo nunca podría ser exitoso porque San Eje tal tiene funcionarios muy capaces pero aunque tenga funcionarios con formación científica no son científicos y entonces poder tener la participación directa de las instituciones como el Colegio de Postgraduados como la Universidad Autónoma Chapingo como la Universidad Antonio Narro y en primer lugar el INIFAP el INIFAP es la institución de la Secretaría de Agricultura que tiene no solamente la vocación y el mandato legal pero tiene un apego histórico hacia el trabajo fitosanitario que nos ha hecho sentir que ese apoyo científico que no siempre tenemos en casa si lo tenemos todos los días no estamos hablando de tareas anuales sino todos los días en campo los técnicos de San Eje tal los comités estatales están abrevando de lo que el experto de la región geográfica de la que hablemos está acompañando dando certidumbre y dando resultados conjuntos estamos acompañados del IAP el IAP es una institución histórica que agrupa gremialmente a todos los ingenieros agrónomos parasitólogos y y está fuerte y quiere realmente participar en muchos giros lo hace no solamente como asesoría técnica pero es como que la sombrilla que agrupa a múltiples entidades de servicio laboratorios aprobados unidades de verificación tenemos el acompañamiento del ICA como una entidad hemisférica que captura experiencias en un país y las traslada al otro tenemos al CONACOFI que es el organismo de ley el que marca la ley de San Eje tal para acompañar el foro consultivo que apoya en las decisiones regulatorias y operativas a San Eje tal y todo esto en un marco yo lo digo en breve FAO por decir la entidad de Naciones Unidas que da la cobertura a este tema tan importante de la sanidad vegetal pero justamente porque institucionalmente pero también físicamente la convención vive en el edificio de la FAO de tal manera que ustedes vieron a la doctora Paul como en sus palabras iniciales habló con pasión no era un mensaje administrativo y menos burocrático era una convicción verdadera en donde ella declara el compromiso institucional de la FAO para seguir acompañando no solamente la sanidad vegetal en sus 120 años pero también a todo el concepto fitosanitario mundial en la celebración coincidente del año internacional de la sanidad vegetal México ha hecho un buen esfuerzo en lo que es celebración de esas dos festividades hemos iluminado a la ciudad hemos generado una moneda muy atractiva que va a quedar como histórico para todos los que tenemos el corazón inclinado hacia esta tarea está ya un micrositio que va a ser el testimonio de todo lo que se ha producido como un evento conmemorativo está también la lotería nacional dejando como mat en un sorteo del 11 de julio para decir sanidad vegetal es importante para México de tal manera que hoy ya en la clausura podemos decir que durante una semana logramos conectar a aproximadamente 600 mil personas a pesar de esto de que es una situación en donde prácticamente nadie sale de su casa pero la tecnología nos ha acompañado nos ha ayudado los conferencistas con los que contamos son connotados son líderes son respetados tienen prestigio y tienen también su corazón y su talento apegado a sanidad vegetal todo esto se transmitió tanto en plataformas de youtube de facebook y en la propia página de senacica agradezco a que las instituciones que forjaron este evento con su talento pues hayan dejado el testimonio de que en el futuro también manifiestan su compromiso de ser un acompañante cotidiano de sanidad vegetal agradecemos en particular al gobierno de la ciudad de méxico que fue muy generoso y que 20 edificios emblemáticos fueron iluminados en un horario nocturno por supuesto si no no se podría apreciar esa iluminación pero también yo les puedo decir que ciudades capitales de estados como guadalajara y san luis potosí tuvieron el mismo tratamiento y de hecho estos festejos deberían ser más en un área urbana pero que bueno que también las áreas en donde viven los consumidores que no siempre se dan cuenta de lo que conlleva el que a su mesa y a su mercado y a su supermercado siempre que van a buscar un producto lo encuentran a veces parece que uno lo da por hecho la gente en las ciudades pero que bueno que esta es una oportunidad para mostrar qué es lo que conlleva un trabajo tan complejo como hemos dicho no solamente el gobierno las instituciones la ciencia pero también muchos trabajadores agrícolas aquí yo creo que los héroes más importantes son los propios agricultores así es que con este agradecimiento a industria a investigadores autoridades estudiantes a todo el personal del sector pues yo quiero renovar el agradecimiento al secretario Villalobos que decidió poner su compromiso porque él dijo yo apoyo a la en su calidad secretario al trabajo y la sanidad y tal y no es un discurso político y lo dijo en público y creo que eso es algo que nunca podríamos agradecer suficientemente porque yo a veces creo que en la realidad el secretario Villalobos es parte de Senasica aunque su oficina esté en el escritorio de la secretaría así es que es una secuencia de agradecimientos en donde finalmente creo no me equivoco en aseverar que los miles de personas que confluimos en esta doble celebración creemos en que pues ya hicimos como un un lema que cuidar las plantas es cuidar la vida pero la sanidad y tal también asociada a la economía asociada a que las poblaciones rurales tengan bienestar y finalmente eso es lo que estamos buscando que todos estos méritos se transformen en un solo concepto que es suficiencia alimentaria para 127 millones de consumidores que nunca les ha faltado nada y ni les va a faltar y finalmente bienestar eso a tres de la autosuficiencia pero también bienestar en todos los sentidos si vemos de nuevo el caso aguacate el caso mango el caso frutos rojos hay muchos agricultores que han cambiado su economía y eso es bienestar y eso es inherente al trabajo que hacemos todos con sanidad vegetal me despido les deseo lo mejor les pido que se cuiden y además de agradecerles les pido que piensen en la sanidad vegetal como un activo que está en su corazón y que está en su vivir buenas noches hoy yo seré el que te acompañe en este recorrido y ahora me toca a mí ser el que te hable me conoces bien por la diversidad de mis paisajes ecosistemas especies vegetales como el nopal y animales como el águila real que me identifican fui cuna de majestuosas civilizaciones de antiguos mexicanos después llegó la conquista de la corona española hasta que me independicé de ella tuve algunas invasiones extranjeras fui testigo de la reforma de mis leyes y del movimiento revolucionario que buscaba un reparto más justo de la tierra hechos que me han forjado como una nación fuerte y maravillosa también me conoces por la variedad de mis tradiciones que se conforman por hermosos colores y exquisitos sabores que surgen de la riqueza nutritiva de mi suelo y la gran diversidad de plantas y frutos que nacen de él para crear platillos únicos que han enamorado a propios y extraños con gran aprecio en todo el mundo en cada etapa y a lo largo de mi crecimiento he sido testigo de la ardua labor de los que trabajan en mi campo y es aquí donde hacemos un alto para reconocer cómo este trabajo ha permitido el desarrollo de abundantes cultivos el abasto de alimentos y la creación de empleos para muchas familias mexicanas por cierto soy centro de origen del maíz y del cacao cuento con diversos productos con denominación de origen entre los que destacan el café de Chiapas la vainilla de Papantla Veracruz el chile habanero de Yucatán y el tequila de Jalisco que proviene del agave azul no todo ha sido fácil desde hace muchos años he sido afectado por factores climáticos he logrado contener plagas y enfermedades minimizando daños a mis cultivos y contribuyendo a la sana producción de frutas y hortalizas esto propició que un grupo de investigadores mexicanos comenzara a diseñar desde hace más de 120 años estrategias fitosanitarias de control de plagas y enfermedades mediante la aplicación de medidas fitosanitarias como el monitoreo el control químico el control cultural el control biológico y la técnica del insecto estéril como una alternativa amigable con el ambiente logrando el establecimiento y el posterior mantenimiento de áreas libres de plagas concepto a nivel mundial del que como país soy pionero con el pasar del tiempo mis productores agrícolas se han preocupado por obtener alimentos para mis habitantes y he visto nacer en mi territorio importantes instituciones académicas y científicas orientadas a los temas de sanidad en el campo que centraron las bases para la creación el primero de julio de 1900 de la primera institución gubernamental encargada del estudio y combate de insectos y enfermedades de las plantas en el país la comisión de parasitología agrícola bajo el mando del naturalista Alfonso Luis Herrera al proteger así los intereses agrícolas se procura indirectamente el bienestar la riqueza y la paz del pueblo a finales del siglo 19 me incorporé a la organización mundial de comercio mi agricultura inició un proceso de transformación para poder competir con los mercados internacionales y facilitar el comercio seguro de mercancías agrícolas gracias a la pasión y entrega de productores agrícolas y de renombrados investigadores técnicos y científicos he podido superar grandes adversidades y complejas situaciones que han puesto en peligro la producción agrícola desde los ataques de la langosta la mosca prieta de los cítricos y la mosca pinta de los pastos pasando por las afectaciones que me ocasionó el gusano rosado y el picudo del algodonero y el amarillamiento letal del cocotero y que decir del combate de las moscas nativas de la fruta barrenadores del hueso del aguacate del virus de la tristeza de los cítricos y del guanlombi la cochinilla rosada la enfermedad de Pierce la mosquita blanca el trips oriental la broca y la arroya del café el carbón parcial del trigo la arroya del crisantemo y la gladiola además de los doedores aves y malezas tengo un gran orgullo al contar con el reconocimiento de áreas libres de moscas de la fruta de barrenadores del aguacate y la erradicación de la palomilla del nopal son algunas de las plagas de las que me protegen vigilando y combatiendo día a día con programas y campañas fitosanitarias que operan a todo lo largo de mi territorio con gran eficiencia hoy cuento con un programa de vigilancia epidemiológica fitosanitaria para recopilar y registrar información sobre la presencia y ausencia de plagas en mi territorio que han afectado a mis naciones hermanas como la mosca del mediterráneo la mosca oriental de la fruta la mosca del melón y la mosca del caribe el gorgojo capra la palomilla del tomate el hongo fusuarium oxisporum raza 4 tropical que afecta al banano de los cuales soy libre aunque me amenazan permanentemente con su posible llegada ya sea a través del comercio por los fenómenos naturales el turismo la inmigración y por qué no decirlo hasta por el contrabando y el bioterrorismo además me protegen barreras de contención mediante la inspección fitosanitaria y una eficiente red nacional de laboratorios de diagnóstico que facilitan el análisis de riesgo para la oportuna actuación de la institución que vine a hacer crecer y consolidarse como instancia de seguridad nacional el SENACICA también cuento con el apoyo y coordinación de gobiernos estatales y organismos auxiliares de sanidad vegetal que brindan a los productores asesoría para la prevención y el combate de plagas que afectan los cultivos con el objetivo de producir alimentos cada vez más seguros todo esto me ha permitido ingresar a la convención internacional de protección fitosanitaria y contar con reconocimiento sanitario a nivel mundial y el acceso a diversos mercados internacionales hoy como méxico alzo la voz con orgullo porque soy el décimo productor mundial de alimentos que comparto con muchas naciones lo que se refleja en el plato de millones de personas que han disfrutado lo que produce mi tierra gracias a la sanidad vegetal puedo estar seguro que mis habitantes cuentan con vasta experiencia y reconocimiento internacional en el manejo integrado de plagas agrícolas y una sólida estructura capaz de afrontar cualquier riesgo y sé que aún tenemos mucho por descubrir ya que el cambio climático trae consigo riesgos asociados a plagas enfermedades ausentes en mi territorio y el resurgimiento de otras ya erradicadas ahora me toca a mí dar testimonio como homenaje y profundo agradecimiento a todos aquellos que de generación en generación con su extraordinaria labor en el campo no sólo han combatido la pobreza y el hambre sino que han hecho de mí una nación próspera rica abundante con reconocimiento internacional es así que la sanidad vegetal se ha convertido en parte importante de mi desarrollo agrícola hasta convertirse en un elemento estratégico de seguridad nacional por ahora aquí termina nuestro recorrido y sólo puedo decirte gracias a ti sí a ti agricultor productor investigador transportista técnico científico servidor público y consumidor por hacer de esta tierra una fortaleza agrícola mundial atentamente México 2020 año internacional de la sanidad vegetal 120 aniversario de la sanidad vegetal en México cenacica agricultura sana para el bienestar gobierno de México prepa y vi de la sanidad Gracias por ver el video. 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 Gracias. Soy el Dr. Ramón Ignacio Arteaga, responsable del Laboratorio de Recursos Genéticos Microbianos del Centro Nacional de Recursos Genéticos del INIFAB. Hoy tendré el gusto de comentar con ustedes algunas de las actividades que realizamos en este lugar. El objetivo primordial de este laboratorio es realizar la conservación de recursos genéticos microbianos importantes para las diferentes cadenas agrícolas, forestales y pecuarias de nuestro país. No obstante, como parte de nuestra línea de investigación, hemos abordado la línea de sanidad vegetal, particularmente en el aislamiento y selección de microorganismos con potenciales de biocontrol contra agentes fitopatógenos. Hoy les explicaré acerca de dos ejemplos productos de nuestras investigaciones. El primero consiste en el desarrollo de un consorcio bacteriano que es capaz de controlar agentes fitopatógenos, en especial hongos del género fusario y del género aspergillus, y que forma parte en un trámite de patente internacional. El segundo es la caracterización de hongos aislados del suelo que tienen la capacidad de limitar el crecimiento de agentes como fusario y que son parte de un artículo científico recientemente publicado. Ambos ejemplos son productos de nuestras investigaciones, en las cuales se aplica vanguardia tecnológica para el aislamiento, selección, caracterización y aprovechamiento sustentable de estos recursos genéticos microbianos en beneficio de la sanidad y nutrición vegetal. La sanidad vegetal Soy Juan Francisco Pérez Domínguez, entomólogo e investigador del INIFAP en el campo experimental Centro Altos de Jalisco. En el marco del Año Internacional de la Sanidad Vegetal y festejando 120 aniversario de la sanidad vegetal en México, yo quiero platicarles acerca de la fitosanidad del agave de manera muy breve. Las principales enfermedades que tiene el agave son la marchitez, la pudrición del cogollo y la mancha grisocercospora, mientras que las principales plagas que tiene son la gallina ciega, el escarabajo rinoceronte, el torito y sobre todo la principal, el picudo del agave. Dentro de toda esta problemática que afecta mucho la producción del agave y que la ha afectado durante mucho tiempo, el INIFAP ha participado y ha aportado respuestas derivadas de la investigación, ha hecho transferencia de tecnología y ha hecho divulgación y junto con otras instituciones de investigación y con los productores agaveros y con el Consejo Regulador del Tequila han estado haciendo un estrecho conjunto, un estrecho acompañamiento para el fortalecimiento de la cadena agave-tequila. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Maltos, buen día, soy investigador del INIFAP, Campo Experimental La Laguna, ubicado en Matamoros, Coahuila. El día de hoy, y en conmemoración del Año Internacional de la Sanidad Vegetal y del 120 aniversario de la Sanidad Vegetal en México, me voy a permitir describir un bosquejo histórico de los principales problemas de plagas que afectan al cultivo del algodonero en la comarca lagunera. En el año de 1810, inició la actividad algodonera en la región, en donde se utilizaba la variedad de algodón Goccipio Mirsutum, la cual es de origen mexicano y actualmente es la base genética del 90% de las variedades de algodón que se siembran en el mundo. A finales de la década de los 50, se inaugura el Campo Experimental de La Laguna, que es el punto de partida para utilizar resultados de investigación y aplicarlos para mejorar la tecnología de producción del algodón. Se tiene documentado que en 1911 ingresó el gusano rosado a la comarca lagunera, invadiendo en pocos años toda la superficie cultivada del algodón. De la década de los 60 a los 70, se empiezan a incorporar estrategias para controlar las principales plagas como el gusano rosado, el picú o el algodón, el complejo de bellotero y la conchuela. Gracias a la investigación, se determinaron fechas óptimas de siembra y cosecha del algodón para reducir poblaciones y berrantes de estas plagas. Es importante mencionar que a finales de la década de los 70, se realizaba un promedio de 22 a 23 aplicaciones anuales de insecticida. Y gracias a los estudios realizados por el INEA o INIFAP, con base de estudios de dinámica de población, métodos de muestreo, establecimientos de umbrales económicos y uso de insectos benéficos, se logró reducir un promedio de 20 a 5 el número de aplicaciones de insecticida por año, reduciendo el costo de producción y reduciendo la contaminación de productos químicos en el ambiente. A inicios de la década de los 90, se introdujeron y se evaluaron en el campo experimental de la laguna las variedades transgénicas del algodón y se observó que reducían a cero las infestaciones de gusano rosado. Con estos datos, se llevó a cabo un plan con la Dirección General de Senado de Vegetal y la Secretaría de Agricultura y la Asociación de Productores de Algodón, para establecer las variedades transgénicas resistentes al gusano rosado, utilizando la filosofía del manejo integrado de plagas, que integra el uso del control legal, cultural, biológico, natural y químico, como estrategia para reducir el complejo de plagas del algodonero. Después de implementar estas estrategias de manejo, se logró erradicar después de 25 años esta plaga, lográndose un ahorro de al menos 3 aplicaciones generalizadas de insecticida para su control. Es importante resaltar que cuando se sembraban alrededor de 60 mil hectáreas, la tecnología generada logró obtener ahorros de más de 360 millones de pesos anuales a nivel regional. Actualmente se siembra alrededor de 15 mil hectáreas, y se estima que con la erradicación del gusano rosado, se dejaron de realizar 3 aplicaciones, representando un ahorro de 45 millones de pesos anuales. Hemos aprendido que utilizando la tecnología generada por el INIFAP Campo Experimental La Laguna, y asociándonos con las organizaciones de productores de algodón, y contando con el apoyo decidido de instituciones como las Juntas Locales de Sanidad Vegetal, y la Secretaría de Agricultura nos ha permitido alcanzar estos logros. Finalmente, es importante comentarles que ya llevamos 6 años participando en el Programa Binacional de Erradicación del Picú del Algodonero, en colaboración con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y las Juntas Locales de Sanidad Vegetal, logrando que algunas zonas productoras como el Estado de Chihuahua hayan sido declaradas como zonas libres de esta plaga. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Bienvenidos al Campo Experimental Rosario Izapa, ubicado en el kilómetro 18 de la carretera Tapachula-Cacahuatán, en el municipio de Tuzlachico, Chiapas, México. Soy el Dr. Misael Martínez Bolaños, investigador del Programa de Sanidad Vegetal en el Campo Experimental Rosario Izapa. Dentro de los programas que se desarrollan dentro de este campo experimental, uno de ellos es el café. Su importancia en México recae desde un punto de vista social, ecológico, cultural y económico. En México son varios los estados productores, sin embargo, el principal es Chiapas. Uno de los principales problemas fitosalentarios del café arábigo es la roya anaranjada, causada por el hongo Emileia Bastatrix, la cual va a afectar en hojas, llegando a causar defoliaciones y pérdidas mayores del 50% en condiciones de no manejo. Los principales síntomas de esta enfermedad los vamos a observar en las hojas, con la presencia de puntos de color amarillo-naranja, y corroboramos en el reverso de la hoja al observar las pústulas de color naranja. Para dar respuesta al problema de la roya de café, dentro del programa de café en el campo experimental Rosario Izapa, a través de los años se ha hecho la selección y caracterización de genotipos para la liberación de variedades. Una de ellas fue Oro Azteca. Gracias. 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 Gracias.